La discoteca Si aún yo pienso cómo estaba aquí Sentados los dos al lado de mí Te invito a una torta de edificio que tú Y me soroqué con tu vida Enamorada de mí Te invito a una torta de edificio que tú Si supieras que pensaba Encuentro en tu error Y me soroqué con tu fiesta y noche Serías para dormir Quiero el sueño cuando llego a su fin Te levanta y diga Hay un sitio libre Te tengo que ir pero regresar La silla vacía me hizo dar cuenta Que fuiste sin mí sola Me quedé enamorada de mí Si supieras que pensaba Me quedé enamorada de mí Si supieras que pensaba Me quedé enamorada de mí Y me quedé enamorada de mí Te vendí a su plato Y esa noche Serías para mí Pero el sueño Cuando llego a subir Estoy enamorada de ti 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 Pero el sueño divino lo pide y llegó a sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!